Hoy amigos, por pedido de varios suscriptores ecuatorianos, peruanos y colombianos, retomo el tema de las diferentes teorías del poblamiento de América, algo realmente muy complejo, pues como verán a continuación, existen muchas hipótesis que sintetizaremos, al igual que muchos mitos y leyendas en el imaginario popular, dispersas debido a la literatura que por siglos ha especulado en torno a algo tan sensible como importante para el conocimiento de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Dos fieles suscriptores ecuatorianos me han comentado que ellos están convencidos, luego de leer sobre todas las teorías del poblamiento de América, que somos descendientes de Atlantes, o sea, de los habitantes del famoso continente desaparecido Atlántida o Atlantis. Pues bien, ya que en cuestiones de historia no todo se ha dicho, y porque con el paso del tiempo las teorías sufren transformaciones, incluso radicales, y porque no sabemos a ciencia cierta a qué hipótesis creerle mejor, vayamos de inmediato a la teoría de la Atlántida del poblamiento americano. Queridos amigos ecuatorianos, peruanos, colombianos y de cualquier país que nos ven, presten atención a lo que exploraremos en este video, pero presten atención con la mente abierta y sin prejuicios, pues al final, sobre algo tan lejano en el tiempo, solo tenemos eso, teorías, pero es fascinante adentrarnos en ellas e imaginarnos cómo fue. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. La existencia de un continente que no fuera Europa, África, Asia y Oceanía era totalmente desconocida en la antigüedad, tanto que los historiadores de entonces no la mencionaban en absoluto. Aparentemente, los primeros conocimientos que los europeos tuvieron de esta nueva tierra surgen a partir del mal llamado descubrimiento y de la conquista por parte de los españoles en 1492. Para entonces, América estaba habitada desde el polo norte hasta Tierra del Fuego y desde el Atlántico hasta el Pacífico, por millones de habitantes de miles de tribus distintas que hablaban centenares de lenguas diferentes. Y toda esa realidad, totalmente diferente a la de los europeos. Con ese desconocimiento, tanto los españoles como los portugueses creyeron haber llegado al Asia, concretamente a la India. Pero al advertir que eso era un error, que estaban ante una tierra totalmente inexplorada, comenzaron a investigar quiénes eran sus habitantes, de dónde provenían, su origen, si eran o podían ser cristianos, su grado de civilización, sus idiomas. Para entonces, la llamaron las Indias, islas y tierra firme del mar Océano de los Reyes de Castilla. Para Canalsfrau, ese poblamiento se llevó a cabo con elementos traídos por al menos cuatro distintas corrientes de población, todas ellas provenientes de Asia, aunque dos de ellas llegaron a través de Oceanía. Excepto las dos últimas, que habrían atravesado el Océano Pacífico en Balsas, el resto habría cruzado por Beringia, hoy estrecho de Bering, que para ese tiempo no existía, ya que Alaska y Rusia estaban unidas por tierra. Hay autores que sostienen que el hombre americano desciende de emigrados de África y o Europa. Otros de la antigua y desaparecida Atlántida. Otros de una tribu de Israel, o de Cártago, Cananea, Fenicia o Troya, o de los Polinesios, Australasios, Romanos, Chinos o Mongoles, Tártaros, Griegos, Noruegos y otros Escandinavos. Y no faltan quienes afirman que el hombre sobre la faz de la tierra se originó en América Central y de aquí emigró al resto del mundo. Como ya vimos en un video anterior, el argentino Florentino Amellino afirma que el hombre es originario de Sudamérica, y en aras de dejar cubiertas todas las posibilidades, diremos que el profesor Schovinger, director del Instituto de Arqueología y Etnografía de Mendoza, al tratar sobre el origen de las culturas precolombinas, tituló su libro Piquingos o Extraterrestres. En el caso de las primitivas civilizaciones de Sudamérica, los portadores pertenecen igualmente a un solo tipo, el de los ándidos, que se diferencia de los brasílidos por ostentar menos caracteres mongólicos y que manifestaron una arquitectura apropiada a la vida de montaña en la región andina. Admitiendo la llegada de los polinesios, portadores de alta cultura, ellos habrían acontecido hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, por lo que el autor que comentamos sostiene que las civilizaciones americanas deben haber nacido mil años antes de Cristo. Según los propios aborígenes, cuando fueron consultados por los conquistadores acerca de su origen, manifestaron ser descendientes del sol, o por generación espontánea, u otras explicaciones. Ya dijimos que el debate acerca del origen del hombre en América comenzó con la noticia misma del mal llamado descubrimiento. Este provocó el problema de determinar cuál era el origen de los mal llamados indios en América. Desde entonces, los investigadores se propusieron aclarar esa cuestión. Como para esa época los textos bíblicos gozaban de autoridad absoluta, los primeros escritores buscaron una explicación en ellos. Y en materia literaria, marca el comienzo la publicación en Sevilla en el año 1535 por parte de Gonzalo Fernández de Oviedo de su obra Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano. Este autor ofrece dos alternativas acerca del origen del hombre americano o indio. A. Originarios de Cártago, gracias a los viajes de los comerciantes cartagineses que habrían sido los descubridores de América. B. Procedentes de antiguos españoles. Podemos decir que Oviedo es el introductor de las teorías del origen trasatlántico. Otro problema que se planteó para entonces era si esos seres que habitaban el nuevo mundo eran humanos o no. Incluso llegaron a calificarlos de homúnculos. Si ellos podrían llegar a ser cristianos, si se convertirían por las buenas o a la fuerza o habría que esclavizarlos. Fray Bartolomé de las Casas, denominado el protector de los indios, sostuvo que los habitantes de las Indias occidentales, o sea América, descendían de los de las Indias orientales, Asia, según sus palabras, porque las primeras eran parte de las segundas. Francisco López de Gómara, que fuera mano derecha y biógrafo de Hernán Cortés y cronista de la conquista, fue durísimo en sus conceptos para con el hombre americano. Dijo que su principal dios era el diablo. Mantenían relaciones íntimas como los animales. Eran grandes sodomitas, caníbales, sin noción de lo que es justicia, vergonzosamente desnudos, salvajes, insensatos, sucios, borrachos, viciosos. En síntesis, la peor gente que dios pudo haber creado. Rayos, qué mala opinión tenían de los de por acá. Este López de Gómara aparece como el primer autor español en sugerir a Atlantis como el posible origen del hombre americano. Recordemos que el primero en hablar de la Atlántida fue Platón. Gómara razonaba que los indios mexicanos utilizaban la palabra atl para referirse al agua y que ello se debía precisamente a aquellos orígenes. Atlantis quedaba, según decían en aquella época, en la zona del Caribe y al hundirse, sus habitantes pasaron a las islas de Cuba y la Española y de ahí al resto del continente americano. Agustín de Zárate, cronista e historiador español, apoyaba la teoría de López de Gómara sobre Atlantis y que sus habitantes emigraron a América antes de que ese continente se hundiera en el océano. En esa línea también estaban Francisco Cervantes de Salazar, Pedro Sarmiento de Gamboa, entre otros muchos. De todas las teorías sobre el poblamiento de América, esta es la más difícil de sostener, pues como nunca se tuvo la posibilidad de sostener encuentros con ciudadanos de ese supuesto continente y ni siquiera se sabe si realmente existió, no hay con quien comparar genéticamente a los nativos americanos para llegar a una conclusión. ¿Pudo existir la Atlántida? ¿Pudo existir? ¿Podemos ser nosotros descendientes de los Atlantes? Podría ser, pero no hay cómo comprobarlo, ni genéticamente, ni arqueológicamente, ni antropológicamente, ni lingüísticamente. Si llegara a encontrarse en algún momento futuro la famosa Atlántida y acceder a su arquitectura, a sus objetos de uso cotidiano, a restos humanos, a algunas formas de escritura, entonces sí podríamos realizar comparaciones con eso mismo, pero de las poblaciones americanas más antiguas y hasta de las de hoy. Por el momento, consideramos aquí, en mil historias, que de todas las teorías sobre nuestro origen, la que más causa dolores de cabeza debido a la imposibilidad de sostenerla, es esa. Que seamos Atlantes o no, quizás nunca lo sabremos, pero siempre habrá quien guste de vivir con esa certeza, y está en todo su derecho, como los dos amigos quiteños que dicen ser descendientes directos de los Atlantes. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Espera muy pronto un video sobre otra intrigante teoría del poblamiento de América que no hemos abordado aún y que es extremadamente desconocida, pero fascinante. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.